Finalmente, tal como se estableció en las bases, se dejó programado que la ida 17 de diciembre, la vuelta 23 de diciembre. Sin embargo, la Liga explicó que siempre en el partido de vuelta quedaba la posibilidad por la fecha de poder moverla para reducir, para incluso unos días antes, siempre y cuando se respetaran las 72 horas. Entonces, lo que hizo Olimpia es que su partido, el que le toca como local, lo va a disputar el jueves 21 de diciembre a las 7 de la noche, en lugar del sábado 23 de diciembre a las 7 de la noche. El partido de ida queda para este domingo a las 5 de la tarde. Ahora, me parece bien, creo que 23 de diciembre es una fecha compleja y si podés adelantarlo mejor, pero ¿saben qué, directivos? Para mí lo hicieron lo correcto. Sí, no está bien, lo único es que no es necesario tener que llegar así como que, miren, ¿saben qué? 23 de diciembre en la final, mejor de antemano, ya dejen establecido que la ida 17, la vuelta 21 y se acabó el problema. Mira, los directivos a veces se complican porque quieren. Al final, bueno, la zozobra duró todo el lunes, ya por la tarde Olimpia oficializó. Motawai ya puso a la venta los boletos, Eduardo. Para el domingo. Ya está a la venta la boletería. Los precios, 800 lempiras en silla, 400 lempiras en sombra, 200 lempiras en el tendido popular. Me parecen precios adecuados para un partido de este calibre. Así que, tome nota. Domingo 17, Motawai local recibe al Olimpia. Y el jueves 21, este partido será a las 7 de la noche, Olimpia local recibe a Motawai. Todavía le espera de conocer las restricciones para asistir. Correcto. Barra, etcétera, etcétera. ¿Pueden estar los dos o solo uno? No, no, ya está. Lo más probable es que solo va a estar una de las barras. El tema es cómo hacer para que la otra barra no llegue. Que nunca han podido. Es bien difícil. Como no hay un censo, entonces esa parte todavía no han logrado manejarla. O sea, no hay una forma técnica, Eduardo, de poder manejarla. De acuerdo. No hay forma. En algún momento vamos a llegar a eso. Entonces, aunque se restrinja, muy probablemente el domingo vamos a ver aficionados de la barra de Olimpia, colados ahí, se van a meter. Y el jueves veremos más o menos lo mismo en el caso de Motawai. Ojalá que prevalezca el buen comportamiento y la cordura. La buena cordura. La cordura, por Dios, la cordura. Que prevalezca.